Música Irene Montero, 31 años, y Pablo Iglesias, 40, volverán a ser padres de una niña, según ha desvelado la propia portavoz de Podemos en el Congreso este miércoles. Música Una pequeña que se sumará a los mellizos Leo y Manuel que nacieron el julio del 2018, y con la que la pareja de políticos se convertirá en familia numerosa el próximo verano. Música Sin embargo, ¿qué consecuencias tendrá este nuevo estatus? Jaleos te desvela los beneficios que podrán disfrutar los futuros padres, la llegada de la pequeña conlleva una serie de ventajas que podrán aprovechar los políticos, tanto a nivel estatal, recogido en el reglamento de la ley de Protección a las familias numerosas como a nivel autonómico, ver esta publicación en Instagram ayer arroba veranoelia le jugó una mala pasada el subconsciente en una rueda de prensa, pero no fue por el lenguaje inclusivo sino por ser amiga antes que portavoz. Ella ya sabía que la familia crece. Leo y Manuel van a tener una hermana. Estamos bien, felices y preparadas para cuidarnos mucho y a la vez dar lo mejor de nosotras en estos meses decisivos. Una publicación compartida por Irene Montero, arroba y barra baja Montero barra baja, el 13 de marzo de 2019 a las 8 y 6 de la mañana PDT1. Ventajas fiscales, Iglesias y Montero tienen un descuento del 45% en la seguridad social al contratar a un canguro, un detalle crucial teniendo en cuenta que los mellizos, que nacieron de forma prematura, necesitan una mayor vigilancia y sus padres trabajan fuera de casa. En materia fiscal, además, podrán beneficiarse de la deducción en el IRPF y en el impuesto de bienes inmueble, que no es pequeño con el chalet que poseen en al apagar. Es decir, reducen el dinero que tienen que pagar Hacienda. 2. Economía doméstica, un miembro más en la familia aumenta el consumo de los bienes básicos y necesarios de cualquier hogar, por lo que el gobierno contempla que puedan tener una serie de ventajas. 3. Teniendo en cuenta que no tienen necesidades económicas y que ya poseen una vivienda propia, la pareja de políticos podrá recurrir a las bonificaciones en las facturas de consumo de agua del canal de Isabel II y al bono social en la tarifa eléctrica con el que se les aplica un descuento del 25% sobre el total del consumo realizado. 4. Ideal para una vivienda tan grande como la suya con unos consumos elevados, Irene Montero y Pablo Iglesias en un montaje con su chalet de Galapagar. 3. Educación, Iglesias y Montero siempre han sido unos firmes defensores de la educación pública, por lo que es previsible que sus hijos no pisen un centro privado ni uno concertado. 4. Los políticos podrán acogerse a la bonificación del 50% en los precios públicos por diversos servicios y actividades en estos colegios, además de tener preferencia a la hora de ser admitidos en estas instituciones. 4. Compra de un vehículo. 5. La llegada de la pequeña obligará a Iglesias y a Montero a adquirir un nuevo vehículo en el que puedan colocar las tres sillitas de los bebés. Para ello podrán beneficiarse del descuento de hasta un 50% en el impuesto de matriculación al comprar un coche. Eso sí, los políticos deben tener en cuenta que con las nuevas normativas impuestas por el gobierno de Manuela Carmena, 75, el vehículo debe contar con una etiqueta ambiental cero o eco para poder circular por Madrid Central sin restricciones. 5. Beneficios en el transporte, siempre tan defensores de lo público, no suena descabellado que la pareja inculque a los pequeños que lo mejor para moverse por la capital es el transporte público, también lo que menos contamina. 6. Para ello, pueden recurrir al descuento del 20% en el abono o transporte de la Comunidad de Madrid, Irene Montero y Pablo Iglesias en el Congreso en una imagen de archivo. G3. 6. Ocio más barato. Los políticos siempre han dado una gran importancia a los eventos y acuden de manera habitual al teatro, a visitar museos o los auditorios a escuchar conciertos y musicales. Ahora con la llegada de la pequeña podrán disfrutar de una serie de beneficios y bonificaciones en los precios de las entradas. Las fechas del nuevo embarazo El nuevo embarazo de Pablo Iglesias e Irene Montero llega poco meses después de que nacieran sus mellizos, Leo y Manuel. Tres bebés en poco más de un año que complican los tiempos para la pareja y que traen a la mente una serie de preguntas. Cuando se ha quedado embarazada la portavoz de Podemos en el Congreso, cuando se tiene que coger la baja o cuando nacerá la pequeña, entre otros, el inicio de esta historia está en la fecha de su concepción. El estado de gestación de Irene Montero Pocos meses después de que llegaran al chalet de Galapagar los pequeños Leo y Manuel, Pablo Iglesias e Irene Montero en una imagen de archivo G3 en el tiempo que sigue. La política continuará trabajando junto a Pablo Iglesias, que abandona su baja por paternidad el próximo 23 de marzo con un gran acto público en la plaza del Museo Reina Sofía. Ambos se dedicarán de lleno en la campaña electoral para las elecciones generales el próximo 28 de abril, con numerosos mítines y actos electorales, sin embargo, el ritmo de la política es estresante para una mujer embarazada. A pesar de que el tipo de trabajo que realizan no conlleva un esfuerzo físico, el cansancio mental puede jugar una mala pasada en su estado. Por esto, para este tipo de oficios la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recomienda que las futuras madres se cojan la baja por maternidad en la semana 30. Es decir, el séptimo mes de embarazo que correspondería con mayo o junio. Así, si el embarazo se desarrolla de manera normal y sin complicaciones, como no ocurrió con Leo y con Manuel, la pequeña llegaría al mundo en julio o en agosto. Periodo a partir del cual podrían volver a cogerse la baja por maternidad y por paternidad, como han hecho con los mellizos. Más información, Irene Montero anuncia que está embarazada de una niña, la familia crece. Más información, Irene Montero anuncia que está embarazada de una niña, la familia crece.